¿Afecta o no en las elecciones el tema de la lluvia o no? Diego López Rodríguez, buenos días, ¿cómo le va? Hola Marcelo, buenos días, saludos para toda la gente, para toda la audiencia. Y a veces afecta, a veces no, depende. La verdad que hemos hecho un gran trabajo de arreglo de calles durante todo este tiempo. Y la verdad que la calle está bastante bien. Bueno, yo vivo en una calle de tierra, de tierra, no de tosca, porque todavía donde estoy yo no hemos podido hacer el trabajo entoscado, se está haciendo en otros barrios. ¿Cómo? ¿Usted tampoco tiene tosca? ¿Y no se queja? No, no. Digo, porque todo el mundo se queja. Mis vecinos se quejan a mí. Ah, o su vecino. Claro, que es a mí. Claro. Nada, ya vamos a llegar como en todos lados. En todos lados vamos a llegar a hacer ese trabajo entoscado. Y obviamente cuando llueve, sí. Pero ayer no se complicó para nada. Hoy obviamente tampoco, porque ya está secando. Cuando llueve mucho, mucho, ya hace un poquito más complejo la salida. Pero esto es un trabajo que en los próximos meses vamos a terminar de hacer en todas las cuadras en el coche. ¿Qué quién? Pero son todas promesas. No, no son todas promesas. ¿Cómo que no? No, no son promesas. No, si vos lo viste. Vos lo viste que tenemos toda la maquinaria nueva adquirida durante nuestra gestión. Hace cinco meses que las tenemos trabajando a toda máquina cuando el tiempo nos permite, porque llovió mucho. Yo creo que casi tres meses de corrido, un poco menos. Pero la realidad es que se está trabajando muchísimo en calle, maquinaria, con una tosquera municipal que tenemos, con el combustible que no faltó nunca, que antes faltaba, se acuerda del vecino que tenía que comprar una vaquita para comprar combustible. En estos días hubo una licitación de combustible, ¿no? Sí. ¿Y a todos los meses hay? ¿Cómo se maneja? No, en obras públicas tiene un sistema diferente. Nosotros, para todas las delegaciones de todos los pueblos, tenemos una compra grande para todas las delegaciones. Que antes era un problema terrible. Antes, para comprar combustible teníamos que hacer diferentes trámites para cada delegación. Y la verdad que ahora hacemos una compra cada tres meses, va al camión, deposita en cada pueblo X cantidad de delitos de nafta o de gasoil, dependiendo de lo que necesiten. Y el delegado se volvía de hacer, andaba atrás de un expediente, que por ahí durante mucho tiempo era un terrible problema. Sí, sí. Hoy no, hoy tenemos todo solucionado, por suerte, nunca falta combustible. Así que no, bien, la verdad son las cosas que va aprendiendo, que durante mucho tiempo nadie se dio cuenta. Pero bueno, nosotros hoy lo hicimos, ya a principios de la gestión nuestra que resolvimos con ese tema. No, en ese sentido estamos muy contentos. Hemos administrado bastante bien los recursos, hemos hecho que no falten nada en la municipalidad, estamos arreglando las máquinas que estaban rotas, que el otro día en Santa Marina salió una motoniveladora que estaba destruida, bueno, ya está trabajando, y así con un montón de herramientas que estaban reventadas, por todos lados, todo roto por todos lados. Bueno, nosotros compramos máquinas nuevas, camionetas nuevas, y ese trabajo se está haciendo. En Barrio Matadero se está arreglando muchísimo Necochea, algunos sectores de Quequén se están entoscando también, de a poquito se va a ir terminando, se van a ir pasando, se va a terminar un barrio, se pasa otro, se termina ese barrio, se pasa otro, y así sucesivamente, hasta que lo pongamos al día con todos los barrios de Necochea y Quequén, y no tengamos más el problema de calles que teníamos anteriormente. Y al mismo tiempo ya se está trabajando en un programa de cordón cuneta, para fines de este año, principios del año que viene, de extensión de la red de cordón cuneta en diferentes sectores de la ciudad. Sí, recién Fellini hablaba de que el intendente hizo público en Fernández, también en Fernández, en cordón cuneta. Exactamente, sí, sí, son obras que se van a realizar dentro de poquito tiempo, ya están los expedientes bastante avanzados, muchos vecinos van a aportar dinero para ese cordón cuneta, para, digamos, el hormigón que hay que comprar, el material, y después la mano de obra lo hace el municipio, y después iremos hacia un sistema en el cual el municipio se podrá encargar de todo. Y también estamos trabajando para tener el año que viene las herramientas que necesitamos para empezar un plan de asfaltado también, de hormigón, que son cosas muy necesarias, que todos sabemos cómo le cambia la vida, cuál es la calidad de vida de un vecino que vive en una calle con asfalto y una que no. La verdad que apuntamos hacia eso, lo que pasa es que estos dos años que pasaron, o estos 20 meses que pasaron, hemos salido de una crisis institucional y económica muy grande, no había plata, no había máquinas, no había herramientas, no había equipos, no había nada. Bueno, ahora que tenemos todas las herramientas, podemos planificar a futuro y decir que los dos años que tenemos por delante van a ser muy, pero muy superiores a estos dos años que pasaron, y mirá que en estos dos años se hicieron muchas cosas, pero los dos años que están por venir van a ser todavía mucho mejores y la realidad es que, bueno, obra pública va a ser una prioridad, tanto el tema de calles, de asfalto, como también de corno cuneta. Una de las cosas que vi, bueno, yo tuve la suerte de estar en Tigre y ver el centro de operaciones de Tigre, con todas las pantallas, el monitoreo, bueno, bomberos, todo el sistema. Y acá fui también al centro de operaciones. Ahora el ciudadano, y he escuchado a comerciantes que se sorprende, he escuchado a la gente de la justicia que se ha sorprendido cuando han llegado al lugar. Pero es promesa, lo pueden ver los vecinos, ¿cómo es la historia? El centro de monitoreo se encuentra en el centro cívico, 61 y 58, y pueden ir al primer piso e ir a verlo, hay una persona que lo va a atender y lo va a hacer pasar. Mientras esperan el carnet de conductor que golpee. Con él, también, exactamente, pueden pasar. Hay una persona también que los invita a pasar cuando se puede y no hay operativo, no hay una operación de por medio, y la conocen, es una maravilla. El centro de monitoreo tiene hoy por hoy 10 puestos de control para 10 operadores que controlan las 24 horas. Tiene 8 televisores de 55 pulgadas, que son de última generación, para poder ampliar las imágenes. Tiene un sistema que se llama espejo de ABL, para saber dónde están los móviles policiales. Tiene una sala de crisis donde se reúne generalmente el secretario de seguridad, el intendente y los comisarios para trabajar sobre este tema. Y la realidad es que, bueno, se está trabajando en muchísimos aspectos de la seguridad y el centro de monitoreo con cámaras de esta generación, de última generación, que pueden definir un rostro a 300 metros y una patente a 200 metros y que graban todo por 30 días. Realmente va a generar un cambio muy grande en lo que es el sistema de seguridad actual que tenemos. Para la policía es una ayuda más, para la justicia y la fiscalía también lo es. ¿Pero es ayuda o es todo verso? Porque mucha gente dice, ah, no, esto es para las cámaras, ustedes se sacan. ¿En qué se puede decir, mire, funcionó? Bueno, el caso del robo de la Dulce de la semana esta que pasó. ¿El robo? En la Dulce. Ah, en la farmacia. Bueno, ahí se detectó, la camioneta se detectó a través de las cámaras de la Dulce, por ejemplo. Esa camioneta y permitió inventar una inmediata, o sea, en realidad, una vecina llamada 911, cuando la gente se escapa en su vehículo, el delegado vio las cámaras inmediatamente y pudo identificar la patente y el número de vehículos que había cometido el robo, y qué tipo de vehículos había cometido el robo. Bueno, y así inmediatamente se le avisó al secretario de seguridad del municipio y el secretario de seguridad avisó a todas las fuerzas policiales que se iba a un número operativo cerrojo. Claro, cuando ese vehículo pasó por la ruta 86, ya lo estaban esperando. Así que ahí lo detuvieron. Y por suerte... O sea que funciona realmente. Sí, vení a hablar, pero ese caso es uno de los tantos que tenemos. Hay montones de casos grabados, filmados, de a poquito lo van mostrando. Lo que pasa es que no se puede mostrar hoy porque cuando hay un delito, generalmente... Claro, interviene la justicia. Tienen que utilizar la justicia para mostrarlo exactamente, para no complicar la situación del procesado, por decirlo de alguna manera. Pero sí, hay accidentes, hay robos, hay venta de drogas. Todo eso se está haciendo, se está monitoreando, se ve, se ve todo el tiempo. Y bueno, la verdad que eso de a poco va a traer las herramientas de trabajo necesarias. Eso, el botón antipánico, que también es algo que se está trabajando. Eso, un comerciante. Daniel me dijo que estuvo y estuvo hablando de ese tema del botón antipánico. ¿Pueden tenerlo? Porque en principio es para mujeres, ¿no? Violencia de género, en primer término. Ancianos. Sí. También. Y por último, se está entregando ahora a comerciantes. Ah, los comerciantes. Exactamente. Para poder activar el dispositivo en forma inmediata, dar aviso al centro de monitoreo, que en realidad es el centro de operaciones, ¿no? Claro. Y nosotros, con el centro de operaciones, lo que tenemos es una llegada inmediata a la policía, porque un policía mismo está dentro del centro de operaciones constantemente, tratando de discernir las situaciones complejas de las que no. Y bueno, él, a través del handy, le avisa al móvil más cercano que tiene la zona. Por eso la respuesta es tan rápida, tan inmediata. Claro. O sea que, ¿el comerciante acepta o aceptará tener un botón antipánico? Sí, por supuesto, lo están pidiendo los comerciantes. Están muy contentos porque realmente es una herramienta que les permite evitar lo que es todo el llamado al 911. Vos con un botón antipánico apretás el botón y al minuto, minuto y medio tenés el móvil policial o antes en la puerta de tu casa o del comercio. Y vos en el 911 todos sabemos cómo funciona. No funciona bien en nuestro distrito y en gran parte de la provincia. Tenés que llamar, te tienen dando vueltas 5 o 6 minutos hasta que averiguan dónde queda Necochea, hasta averiguan dónde queda la calle. Recién ahí llaman a la comisaría para que manden al móvil. Nosotros, botón antipánico, el sistema te detecta la ubicación exacta donde se encuentra ese... El lugar, claro. Exactamente. Y ahí directamente llamamos al móvil policial más cercano a través de nuestro sistema de ABL que sabemos dónde están los móviles policiales. Entonces le decimos, móvil policial 17, acérquese hasta tal lugar, alerta de delito y llega. Entonces en 30 segundos y un minuto y medio el móvil policial está ahí. Entonces nos ahorramos un gran paso en lo que es la pérdida de tiempo del 900 soles. Pero ya están todas instaladas las cámaras, faltan, ¿cuántas hay? No, las cámaras no están todas instaladas. Nosotros estamos en la primera etapa de colocación de cámaras. Instalar una cámara es un trabajo muy grande en el cual tenemos que hacer extender la red de fibra óptica a toda la ciudad. A todos los puntos donde va a haber cámaras en la ciudad de Quequén y en Ecochea. Entonces eso va a implicar un trabajo de tirar una red, digamos un cable, por encima de los cables que ya están, de fibra óptica, que es muy cara y muy sensible. Y bueno, hay que hacer todo el trabajo que lo estamos haciendo hoy por hoy. Pero lleva tiempo, lleva su tiempo. No es una cosa inmediata. Hay que hacer toda la instalación es como hacer una red de, no sé, tirar cables por toda la ciudad prácticamente. Entonces bueno, a medida que se va instalando esa red de fibra óptica, van instalando las cámaras. Bueno, es un trabajo que todas las semanas se va colocando una, dos cámaras, tres, cuatro, dependiendo del clima como acompaña y la dificultad para instalar la fibra óptica y las cámaras. O sea que se va cumpliendo con un plan de instalación. En plan, una primera fase, en la cual nosotros hoy por hoy tenemos 100 puntos ya marcados, digamos, donde sabemos que van a estar tres cámaras por cada punto. Y después queda una tanda de otros puntos en la segunda etapa, digamos, en los puntos de visualización, en los cuales todavía no está definido porque solo tenemos un mapa del delito digital, que todos los días se carga toda la información de todos los hechos que suceden y se va actualizando al momento y se puede saber por tipo de delito, por sector de la ciudad, por franja horaria, qué delitos se cometieron. Y eso nos permite a nosotros hacer un mapa de calor, por decirlo de alguna manera, saber dónde están las zonas más complicadas, dónde se han recibido la mayor cantidad de denuncias, dónde los vecinos han pedido cámaras, porque en muchas reuniones con vecinos ha sucedido que te hacen una nota pidiéndote una cámara para el acceso al barrio, para la salida del barrio o para el centro de la plaza. Bueno, entonces nosotros tomamos en cuenta ese pedido, lo volcamos en el mapa del delito digital, se hace una evaluación y después en la segunda etapa de este proceso de instalación de cámaras, probablemente se instale una cámara allí donde el vecino lo ha pedido. Bien, le voy a llevar ya a lo que va a faltar en pocas horas más. Hay que ir a votar. ¿Qué lista es la suya? El domingo. El domingo. ¿Qué lista es la suya? La lista 501 frente un país. Frente un país. Exactamente. ¿Quién la encabeza? La encabeza a Diego López. Diego López Rodríguez. El que les habla, exactamente. El que les habla. ¿Lista 500? 501. O sea que es la primera que va a estar en el cuarto oscuro. Creo que sí, me parece que sí. Porque después son, creo que 800, ah, u 86, puede ser que esté el socialismo, por el número de lista, ¿no? Puede ser, exactamente. Bueno, pero, lista. Lista 501, un país encabezado por mí, Diego López Rodríguez. Bien, en el cuarto oscuro. Candiato del intendente Facundo López. Bien, en el cuarto oscuro, ¿voy a encontrar una tijera? No, no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que están repartiendo tijeras, que están repartiendo... Va, acá vino la gente de... Bueno, los vecinalistas que tienen boletas de acá y dicen, estamos repartiendo tijeras. Claro, nosotros tenemos un fuerte, un fuerte arraigo a nivel local, tanto Facundo como el equipo. Bueno, ganamos la elección en 2015, gracias al corte de boleta. La gente cortó la boleta en 2015, eligió a Facundo López, ¿te acordás? 19 cortes de boleta por minuto, en la cual esa boleta se la cortaron a Pablo Agüed, que era el candidato de Cambiemos, y Arturo Rojas, que era candidato también a primer concejal en ese momento. O sea, los dos le cortaron entonces la boleta. Sí, sí, a los dos y a todos los que estaban en la lista. En la lista esa, claro. Y fueron casi 11.000 boletas que se cortaron, y nosotros creemos que en esta ocasión, sabiendo la situación por la cual él atraviesa al frente de Cambiemos, que a nivel de Cochea está muy bien, hay que reconocerlo, una cada dos personas prácticamente vota Cambiemos, pero a nivel local no encuentran identificación con el candidato de Cambiemos en el Cochea, Arturo Rojas, y por ese motivo muchos también no van a querer votar a él, pero principalmente porque la gente ve que hay una gestión muy buena y muy comprometida del Intendente Facundo López por todo lo que hemos hablado durante todas las entrevistas con las cámaras de seguridad, con la 554, con el SIC, con la cancha de hockey, con la compra de máquinas, con los pozos de bombeo local del barrio Puente Colgante, del barrio Estación Quequén, con las fiestas que se han hecho, con todo lo que se viene haciendo desde hace tanto tiempo nuestra gestión, que ha cambiado sustancialmente la forma de trabajar el municipio, y hoy de un municipio dormido en 2015 o 2014, pasamos a ser un municipio presente, fuerte, que está donde tiene que estar, y que la gente lo puede encontrar fácilmente. Entonces, al ver este tipo de gestión, la gente sabe que hemos pasado por la peor parte de la gestión, la parte en la cual terminamos de sacarnos de encima toda la crisis institucional, política y económica por la que atravesábamos, y ahora estamos en un municipio ordenado que está trabajando y que tiene las herramientas que antes no tenía para trabajar. Entonces, lo que generamos ahora es que en los próximos dos años, el municipio, teniendo las herramientas que compramos durante este año y medio, durante estos 20 meses, va a poder trabajar incansablemente para llevarle la solución a todos los vecinos. Y entonces también vamos a poder trabajar con cordón cuneta, con pavimento, para eso vamos a crear una dirección de vialidad a nivel municipal, y todo eso hace que los dos años que vengan van a ser muy importantes para Necochea. Más allá de lo importante que fueron estos 20 meses y los grandes avances que hemos logrado, los dos años que vienen por delante van a ser superiores todavía. Entonces, la gente confía en esta gestión, sabe que eso va a pasar, y por eso va a apoyar al intendente, porque para que sucedan todas estas cosas maravillosas, la gente tiene que darle una mano al intendente y acompañarlo, y no dejarlo solo, no atarle las manos a mitad de camino, hay que darle las herramientas que le faltan al intendente, que son concejales para poder seguir haciendo cosas. Y la realidad es que muchos van a cortar la boleta y van a poner a Facundo, a la lista de Facundo López, que en este caso la represento yo, Diego López, y a nivel nacional, algunos van a votar a Macri, al candidato de Macri, Esteban Burrich, otros votarán a Cristina, y así sucesivamente cada cual tendrá su... O algunos no votarán a nadie y votarán a nosotros directamente a nivel local, o votarán a Sergio Massa, que es lo que nosotros pedimos, que es nuestro candidato a senador nacional. Claro. Una vecina pregunta si hay algún número para comunicarse con el centro de monitoreo. Mirá, todavía no lo vamos a dar a conocer, en estas semanas lo vamos a comunicar. Hay un protocolo que indica que tiene que trabajar con el 911 la gente, el protocolo de la provincia de Buenos Aires, quieras o no, la denuncia hay que hacerla ahí. Pero si se puede acercar la vecina en algún momento que esté en el centro, acercarse al centro de monitoreo, al centro de operaciones, y reunirse con el director, así puede... Tamburini, ¿no? Tamburini, exactamente. Mario Tamburini, así puede pedirle, de todo caso, un botón antipánico, y tratar de resolver la situación que tenga de inseguridad, y si lo instalamos no hay ningún problema. Bien. Le cambié de información, pero es un llamado de una vecina. Muy bien. No, si se puede acercar, que se acerque, y que trate de pedirle el botón antipánico, así directamente se comunica por ahí. Bien, bien. Estaba hablando de las elecciones, las boletas enteras, cortadas, con tijeras, sin tijeras, bueno, todo esto. Y usted explicaba por qué el acompañamiento sucedió en el 2015, ¿usted cree que ahora va a ser igual? Yo creo que sí, va a ser igual. Y va a ser superior aún, porque en el 2015 había una expectativa de darle una oportunidad a Facundo López como intendente. Y ahora la gente ya no es una expectativa, es una realidad. La gente lo vio, lo que hemos hecho, cómo hemos evitado o hemos sacado a Necochea de ese pozo profundo en el que nos encontrábamos, del cual parecía que era imposible salir. Y hemos demostrado que con temas como la cancha de hockey, que no se podía hacer la cancha de hockey porque toda la sociedad peleada, y no podíamos hacer ni siquiera una cancha de hockey, porque los gobernantes que teníamos eran tan malos que ni siquiera se podían poner de acuerdo dónde hacerla. Y la cancha de hockey hoy está hecha. Y la 554, que supuestamente le habían asfaltado como 20 veces, le habían mandado la plata como 20 veces, y la verdad que la terminamos haciendo nosotros de punta a punta con los carteles, con los arbolitos, con la iluminación, no faltó nada. Como en otra época que por ahí hacía una obra y quedaba la mitad del camino, como fuera 75, no, nosotros le hicimos de punta a punta terminada hasta pintada en los cordones. Pero eso vino de la provincia, toda esa guita. No, bueno, vino de la provincia porque nosotros lo gestionamos y porque pusimos también casi el 30% del valor de la obra. No fue algo que... Y trabajaron muchos operarios municipales allí. Gran parte de esa obra la hizo la municipalidad con fondos municipales y con operarios municipales y con un gran trabajo de parte del intendente yendo y viniendo cientos de veces a Buenos Aires, a La Plata, para hablar con los funcionarios de la gobernadora, con quienes tenemos una excelente relación y hemos demostrado que pese a estar en distintas boletas, por decirlo de alguna manera, este domingo, se puede trabajar en conjunto y bien y que las obras a negociar llegan. No como pasaba antes que no llegaban o si llegaban se robaban la plata, ahora la plata llega a negociar y se utiliza para hacer obras. Ahora, usted dice, va a ser superior que lo que pasó en el 2015 porque ahora están en funciones. Exactamente. Entonces, la gobernadora y ustedes no están en distintas boletas pero van a estar en el mismo sobre. Probablemente, sí. Probablemente en algunos sobres, sí. En otros sobres estará Sergio Massa. En otros sobres estaremos solos nosotros porque hay gente que nos dijo que va a votar a nivel local y nada más. Estoy sincero. La relación con el gobierno nacional y provincial es muy buena. Ya lo hemos demostrado y hemos solicitado cosas y nos han escuchado y al mismo tiempo ellos nos han solicitado muchas cosas y nosotros le hemos dado una gran mano al gobierno provincial en muchos temas. Nosotros estamos hoy casi, diría, al frente de la lucha contra la inseguridad y no es un tema que nos compete a nosotros. Y así todo, tenemos muchos trabajadores municipales recorriendo la ciudad con nuestros móviles como si fueran policías. Tenemos gente haciendo operativos todo el tiempo en diferentes puntos de la ciudad para justamente evitar que anden motos robando. Tenemos un centro de operaciones, un centro de monitoreo a cargo. Tenemos armado un equipo de seguridad que no nos correspondería hacerlo pero lo hacemos porque estamos preocupados por lo que pasa. Ritondo cuando entregó unas motos porque habían entregado unos patrulleros y motos y después vino a terminar de entregar patrulleros y motos y le tocó a usted porque no estaba el intendente. Hizo mención en el acto, ese dato, el mismo ministro Ritondo, ¿no? Exacto. Y muchos pensaron que era una cuestión, bueno, para quedar bien. Y sin embargo, usted está planteando esto que se hace cargo. ¿Lo reconocen entonces en la provincia? Por supuesto que sí. Si no, no nos mandarían nada. Es así de simple. Si no, no te mandan nada. Ni auto, ni moto, ni te atienden el teléfono. Como pasa con otros municipios a nosotros. O como pasa con otros candidatos. Que viene el presidente y nos lo saluda prácticamente. Nosotros tenemos un equipo en el cual ven que somos confiables, que somos prolijos, que realmente estamos ocupados por los temas que faltan resolver y en ese sentido la gente nos llama, perdón, la gobernadora nos llama o los ministros nos llaman para comentarnos temas que tenemos que avanzar y al mismo tiempo nosotros les pidimos cosas a ellos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esta colaboración con la provincia, las rutas, por ejemplo, la ruta 80, la ruta 85, que es la ruta 80 la que une Fernández Clarás, que sabemos que no está en su mejor estado después de las inundaciones. Es una ruta provincial. Nosotros podríamos agarrar y decir, miren muchachos, esto es un tema de la provincia, vayan a quejarse a la dirección de vialidad de la provincia, nosotros tenemos que arreglar las calles de adentro de los pueblos, que es lo que nos corresponde. Y no, pusimos todo el ente vial a trabajar ahí. Y con máquinas nuevas, con casillas nuevas, se está equipando el ente vial y con 1.400 kilómetros de caminos rurales que tiene que hacer, está recomponiendo una ruta a nivel provincial. Y lo mismo con la ruta 85 y diferentes caminos que son de órbita provincial. No nos importa que sea de la provincia, no nos importa que la gente tenga una respuesta. Y después le echarán la culpa a uno u otro, no importa. Nosotros tenemos que hacer el trabajo igual. ¿Se hacen cargo entonces? Por supuesto no hacemos cargo. No hacemos cargo de la seguridad, no hacemos cargo de la salud, pese a que hay un retraimiento del Estado provincial. O sea, el Estado provincial en algunos temas por ahí no intercede como se debería la salud. Es un tema de la órbita provincial. Y lo mismo la seguridad. Y notamos que por ahí el intendente cada vez tiene que abarcar más estructura o más temas para tratar porque ve que los encargados de resolverlo quizás no pueden hacerlo solos. Y bueno, la verdad que nosotros en la salud hemos hecho un excelente trabajo, hemos ampliado... ¿Por qué no hay crítica? En otros años la crítica era no tenemos algodón, no hay jeringa, no hay guantes. Y uno, en los medios de comunicación, no llegan como antes ese tipo de... ¿Realmente hicieron algo? No, y realmente no. La verdad que lo que se ha hecho es histórico. Nosotros desde el día uno podemos decir que nos hemos ocupado de que no falten insumos en el hospital de ningún tipo. Y principalmente de mejorar lo que es el servicio en todos los aspectos. Desde la cuestión médica, que era un problemón, es decir, la falta de médicos que había, hoy tenemos cubierto todos los servicios. Salvo alguno médico radiólogo, ponele que no podemos conseguir porque no hay prácticamente esa especialidad y en Necochea tampoco lo hay. Después, en la mayoría de las áreas del hospital o de las especialidades, la hemos cubierto. En La Dulce hemos solucionado un tema de médicos que hacían niales que estábamos recontracomplicados. Lo mismo en Fernández. Todavía nos falta cubrir claras, eso es una realidad. Pero en médicos no es que uno va y los compre en Mercado Libre, ¿no? Uno tiene que agarrar y hacer un trabajo que estamos haciendo nosotros de incentivo para que los médicos vengan a Necochea que quiera instalarse y que se queden y hablar de los pueblos, ¿no? Así que de a poquito se va trabajando en eso. Enfermeras, cubrimos todas las enfermeras que faltaban en el hospital. Compramos maquinaria, compramos el Arco del C en conjunto con la cooperadora del hospital. El famoso Arco del C. El famoso Arco del C. El municipio, para eso mucha. Y se compró el Arco del C y hoy está funcionando y no se destituyó ningún intendente ni hubo ningún caso de corrupción como tiene que ser en realidad, ¿no? Y compramos camillas para diferentes áreas y elementos de trabajo y hemos avanzado muchísimo reformando áreas del hospital, de los centros de salud. Inauguramos el SIC. Sí. Inauguramos el SIC que después de 10 años de que se robaran la plata una tras otra, tras otra vez de que la mandaran, está inaugurado. Era uno de los símbolos de la decadencia en la cual estaba Necochea. Una obra que una vez empezó quedó a un cuarto de camino y íbamos mandando plata y la plata no se hacía. No se hacía la obra. Él mandaba plata y no se hacía. Nosotros lo terminamos. Entonces la importancia de un Estado que hoy está en el medio de un barrio como el barrio Norte, como el barrio Federal 8, en el cual tenemos montones de chicos en situación económica compleja, situación social compleja, podemos decir que tenemos establecido hoy un centro de salud con deporte, con cultura, con educación integral para mejorar la salud y la forma de vida de todos esos chicos. En los últimos minutos, Diego López, justo tenemos un vecino que está llamando o una vecina. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, una vecina de Quequén. Sí. Bueno, alguien que realmente trata de informarse de todo lo que ocurre aquí en la ciudad. Yo estuve en el hospital Iduzú, yo no tengo prestaciones en el hospital Iduzú, pero sí estuve por otras personas. Yo fui asistente y bueno, por lo tanto, siempre se me pide que dé una mano en lo que pueda. Y ocurre que fui a buscarle un medicamento a esa persona con la receta de la doctora de la salita de primeros auxilios de estación de Quequén porque ya no se podía movilizar y en la farmacia del hospital Iduzú me dijeron que no tenían no tenían insumos de ningún tipo. Le digo, más, estuve hasta en la administración, no se encontraba por supuesto la directora porque sé que estaba de viaje y que tenía que ir a buscarlos al hospital Emilio Ferreira. Yo le dije, yo no tengo problema en ir y buscarle los medicamentos a esa señora porque esa señora no puede ir. Pero me parece, no sé Diego, discúlpame, pero si vos te has dado una vueltita por acá por el hospital Iduzú. Sí, yo estuve hace poquito en el hospital Iduzú hace menos de un mes. No sabría decir que en ese caso puntual le di ese medicamento o qué habrá dicho el empleado municipal. Lo voy a averiguar bien y la directora estuve con ella hace dos días. Y justamente hablamos con un grupo de personas que justo fueron a hablar por el hospital Iduzú por otro tema en particular, gente que hicieron una obra de iluminación adentro del hospital unos chicos de un colegio y justamente se dio este tema y sí, no, no, hasta ese momento hablé con la directora y no había problemas con los medicamentos ni con los insumos al contrario, hablábamos, puede faltar algún guardapolvo o algún elemento de trabajo para algún trabajador pero quizás ese medicamento sí está en stock en el hospital Ferreira entiendan que tenemos un sistema de salud muy grande que hace base en el hospital Ferreira hay medicamentos que son muy complejos que están guardados bajo receta archivada que tienen una prescripción de cuidado muy grande que son normas que vienen del Ministerio de Salud de la Nación por ahí no desconozco exactamente qué medicamento será qué situación será ese medicamento y por qué lo habrán mandado a Necochea a buscarlo quizás puede ser que ese medicamento estaba en stock en Necochea pero bueno te lo voy a averiguar y si querés dejar tu teléfono después te comento la situación real de ese medicamento en particular yo tengo tu teléfono y te conozco personalmente escúchame el saber lo que era era un antibiótico y una ranicilina realmente inclusive la doctora había puesto dos tipos de antibióticos en el caso de que no hubiera en uno o en otro entonces me parece ahí que falló está fallando un poquito el personal bueno discúlpame no por favor discúlpame discúlpame pero soy una persona que digo las cosas como son está bien está bien te agradecemos la comunicación no por favor disculpen que haya tomado este atrevimiento no está bien está bien está bien bueno una vecina sí puede darse puede darse totalmente como dice también puede ser un personal el personal pero no creo porque el personal generalmente a ver tenemos un puede ser que haya faltado en el hospital Irursun en ese momento ese medicamento como puede ser que falte en una salita lógico imagínense que hay más de 15.000 tipos de medicamento que tenemos en estoque en diferentes sectores del centro de salud en Necochea de todo lo que es el sistema de salud en Necochea puede ser que falte en un lugar determinado porque se lo llevó otro paciente anterior u otro paciente anteriormente y bueno hay que reponerlo quizás no se hizo en forma inmediata pero bueno está el medicamento está en estoque está en Necochea bueno sería cuestión de coordinar para ir a buscarlo quizás me gustaría en ese caso que se lo alcancen hasta el hospital Irursun a esa señora en vez de hacerla ir hasta Necochea son cosas que tenemos que modificar pero bueno esto no quiere decir que la municipalidad falten porque nos faltan porque hemos hecho una gran inversión en ese sentido porque tenemos más de este año más de un millón de pesos invertidos en prótesis para gente que ha tenido un accidente o ha tenido un problema en el cual le han tenido que reemplazar algún tipo de órgano o de hueso por decirlo de alguna manera y no tenía plata para pagarlo o la obra social como el PAMI o IOMA no se han hecho cargo porque sabemos la situación en la que se encuentran y por ahí en vez de hacer esperar al vecino cinco meses que aparezca la prótesis la ha puesto el mismo municipio y bueno después en algún momento se recupera el dinero de parte del PAMI o de IOMA pero la salud en esta gestión es prioridad absoluta se está haciendo todo lo que no se había hecho durante muchísimo tiempo faltan cosas por hacer obvio que faltan cosas por hacer pero todo lleva su tiempo recomponer un sistema de salud en una ciudad de cien mil personas en el cual no teníamos para que tenés una idea las ambulancias que teníamos la última BTV que tenían hecha la última verificación técnica vehicular cuando subimos en 2015 era del año 2009 entonces ¿cómo? claro las ambulancias exactamente ni la verificación técnica vehicular tenían no entonces todo eso se tuvo que hacer todo de vuelta y recomponer reestructurar al volver a equipar las ambulancias para que anden fue un trabajo muy grande que se viene haciendo en un año y medio realmente hemos hecho grandísimas cosas por ahí la gente no termina de tomar dimensión en algunos aspectos pero en el hospital uno va y puede puede saber quizás en Igros no están todos los servicios pero inmediatamente te derivan al Ferreira y ahí vas a encontrar si o si una solución a un problema no te vas a quedar en la calle y no vas a dormir en la calle como pasa en otros hospitales de la provincia bueno sé que se tiene que ir Diego gracias por por estar presente y bueno el último mensaje el último mensaje el último mensaje comandante Miguel Ángel Rodríguez a ver Miguel el que se tiene Diego sí pero lo escucho lo escucha no pero es un minutito bueno Diego me alegra de escucharte algo importante como éxito que ha obtenido este gobierno municipal es la avenida es la avenida de la pesca de la pesca ay se cortó se cortó sí hoy hablaba a la mañana el tema de la anchoita y que tuvieron inconvenientes pero se pudieron solucionar ¿no? y se ha hecho un trabajo muy muy importante si tiene razón Miguel desde el principio de nuestra gestión creamos un área de pesca específicamente que está a cargo de Hacín trabajando en este esquema de la pesca de devolverle a la ciudad o a la industria de la pesca las condiciones para poder trabajar bien a ver Miguel que se había cortado sí, sí el tema de la anchoita que creo que ha sido un éxito y un logro de este gobierno municipal impresionante después de décadas ¿no? y que creo que tendría que ser una política de estado desde el municipio ¿no? ¿qué te parece? totalmente de acuerdo es una política de estado desde el municipio hemos estado presentes tanto el intendente como cada uno de los funcionarios abocados al tema en la recuperación de lo que es la industria pesquera necochea sabemos que todavía tenemos que tratar de poner de pie aquellas fábricas o aquellas procesadoras de anchoa y de pescado pero estamos muy cerca de poder traer grandes inversiones en ese sentido todo va a llevar un poquito de tiempo porque es un trabajo que hay que volver a generar las condiciones de competitividad ¿no? para nuestro distrito para poder trabajar en ello pero realmente los avances que hemos demostrado en los dos años de gestión que llevamos gestionando ante la provincia los permisos para que las lanchas puedan venir a pescar a necochea que antes no se podían de esos permisos no te los daban o podía venir una lancha o dos hoy vienen de a cinco a seis lanchas o hasta diez o doce lanchas por temporada lo cual permite una recuperación del trabajo y un trabajo indirecto a los que producen hielo a los que procesan el pescado y a un montón de personas que están vinculados al trabajo pesquero así que muy contentos con este tema creo que ha sido un gran éxito creo que nos propusimos algo como recomponer la situación pesquera lo hemos logrado sabemos que faltan muchas cosas más pero lo hemos logrado y realmente cuando creíamos creían que éramos unos locos que por ahí hacíamos una oficina de pesca en Necochea realmente podemos decir que todas esas cosas siempre se hicieron con buena fe con el compromiso de que las cosas van a salir adelante y que todo tiene un porqué y hoy estamos demostrando el resultado de ese trabajo se cortó la comunicación porque me hace seña Adrián gracias bueno el domingo entonces el domingo que la gente nos acompañe lista 501 Diego López candidato a concejal que soy yo en primer lugar la lista del equipo de gobierno de la municipalidad del intendente que la gente nos dé su acompañamiento que no le date las manos al intendente a mitad de camino realmente para seguir haciendo cosas y para terminar de hacer todo lo que falta necesitamos la confianza el acompañamiento de la gente y más concejales así que este fin de semana que todos vayan a votar que se acerquen que es muy importante y que nos den una mano realmente porque estamos trabajando incansablemente para sacar este distrito adelante gracias y nos pasamos en tiempo muy amable nos vamos mañana también a partir de las 6.30 Adrián gracias chau buena jornada López López López